No sé lo que causó una despedida Ni sé cómo le haré para olvidarte Tal vez tome de más y no me acuerdo Si acaso te ofendí sería por el celo Ya no verás mi foto en el buro La llave hallarás bajo el tapete No acepto que tú quieras compararme Con alguien que tiró y fue tu amante No acepto que tú quieras compararme Con alguien que tiró y fue tu amante Perdona que te escribe en el espejo Con lápiz demacrado de tus labios No pude esperar a despedirme No existen derrotas sin agravios No pude esperar a despedirme No existen derrotas sin agravios Tal vez yo llegue tarde En el medio de tu destino Por eso es que no soy el número uno Y el dos no lo acepto aunque me duela Te tengo que olvidar aunque te quiera Y el dos no lo acepto aunque me duela Te tengo que dejar aunque te quiera Perdona que te escribe en el espejo Con lápiz demacrado de tus labios No pude esperar a despedirme No existen derrotas sin agravios No pude esperar a despedirme No existen derrotas sin agravios